Estamos entregando a la familia Rossi a la casa número 81 del Promavi 1 y bueno, también decir que llevamos entre los dos Promavi ya 160 casas así que bueno, estamos construyendo, estamos haciendo obras para Vicuña y Maquena. Bueno, está dentro de la semana que viene entregar alguna otra obra. Se va a estar seguro entregando otra casa y hay unas 10 casas en construcción que ya se van a estar terminando, así que vamos a estar entregando una casa la semana que viene. Y además también se suma a lo que va a ser la entrega o la inauguración del monolito por el 2 de abril. Exactamente, tenemos el 2 de abril el monumento a los veteranos de guerra, de los veteranos de Vicuña y Maquena, que bueno, como todos saben, se hizo en frente de la ruta también por un poco por pedido de ellos, porque en el momento cuando esto fue hablado con ellos lo que les pedimos es que ellos pusieran el lugar, qué lugar querían, que creo que se merecen por lo menos tener la distinción y tener ellos el espacio que se merecen los veteranos de Vicuña y Maquena. Así que bueno, entre todos decidieron que fuera ahí y bueno, nosotros hemos acompañado desde el municipio con todo el Ejecutivo y con obras públicas en hacer este monumento para todos ellos, porque Maquena tiene sus veteranos de guerra. Así que bueno, lo vamos a estar inaugurando el 2 ahora. Roberto, en lo que respecta a la entrega de las viviendas, bueno, sabemos que, porque ya lo han contado también anteriormente, que ha sufrido diversos incrementos por una cuestión de los incrementos a nivel nacional. Y bueno, como todos sabemos, como bien lo decís, estamos a nivel nacional, toda esta situación económica que nos genera incrementos en todos los sectores, sabemos que sobre todo pega en la parte de obra, porque todo lo que es cemento, todo lo que es en cuanto a producción de vivienda, en cuanto a producción, siempre se va revalorizando cada vez más. Pero bueno, seguimos en esta construcción, seguimos trabajando para que cada uno pueda tener su vivienda digna y vamos a seguir trabajando en los proyectos venideros con vivienda para todos los habitantes de Vicuña Maquena. ¿Esta vivienda fue por licitación o sorteo, Roberto? Esta vivienda fue por licitación, así que bueno, hay por sorteo y eso también genera que mucha gente en cuanto tenía terreno puede tener su casa siendo un empleado, siendo una persona trabajadora y que ha sido beneficiada con un sorteo de una vivienda digna.